El mediador y presidente dominicano Danilo Medina dijo que los puntos que se discuten desde el año pasado serán tratados en Caracas, Venezuela, por las partes negociadoras y una vez acordados volverán a la nación antillana. Medina dijo que posee un acta que registra los puntos en los que ya se han puesto de acuerdo, sin embargo no ofreció detalle de cuáles son. El diálogo tiene pautada una agenda de seis puntos que son la soberanía de Venezuela, un cronograma electoral y garantías electorales, convivencia pacífica y reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, garantías económicas, la apertura de un canal humanitario y la liberación de personas que la oposición considera presos políticos. En tanto, el jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que las partes negociadoras llegaron a un preacuerdo que permitió firmar un acta donde están contenidos todos los puntos del arreglo. No obstante, el representante de la oposición, Julio Borges, dijo que hay dos opciones y es lograr un acuerdo integral donde todos estén satisfechos o, por el contrario, dejar las conversaciones desiertas. Por su parte, el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado dijo que, si bien las negociaciones no han concluido, se han obtenido importantes avances desde que las partes se reunieron por primera vez el 13 de septiembre de 2017 bajo los auspicios del presidente Medina. Con información de la oficina en Santo Domingo, República Dominicana, Noticias Xinhua.